Devocional Charles Spurgeon, 17 de diciembre. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Mientras estemos aquí, el Señor está con nosotros, y cuando somos llamados a partir, estamos con Él. No se puede separar al Santo de su Salvador. Ellos son uno, y siempre han de ser uno. Jesús no puede estar sin su propio pueblo, pues sería una cabeza sin un cuerpo. Ya sea que seamos arrebatados en el aire, o que descansemos en el paraíso, o que permanezcamos aquí, estamos con Jesús. ¿Y quién no se apartará de Él? ¡Qué gozo este! Nuestro honor supremo, nuestro descanso, nuestro consuelo y nuestro deleite, es estar con el Señor. No podemos concebir nada que sobrepase o que ni siquiera iguale esta sociedad divina. Por una santa comunión hemos de estar con Él en su humillación, en su rechazo, en su sufrimiento, y luego estaremos con Él en su gloria. Antes de mucho estaremos con Él en su reposo y en su realeza, en su expectación y en su manifestación. Nos irá como a Él le vaya, y triunfaremos conforme Él triunfe. Oh Señor mío, si he de estar siempre contigo, tengo un destino incomparable. No envidiaré a un arcángel. Estar para siempre con el Señor es mi idea suprema del cielo. La gloria para mí no son las arpas de oro, ni las coronas inmarcesibles, ni la luz sin nubes, sino el propio Jesús, y yo con Él para siempre en una comunión íntima y amorosa. Traducción por Alan Román. Que el Señor les bendiga.